Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas Y este sentimiento y este añejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos Hoy yo te invito a caminar con mi solar, pa' demostrarte que si vento es ideal Somos humanos aunque nos pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales Estoy en mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz Tú cinco nueve, yo doble dos, sesenta años, trancada el dominó Vamos del platillo a los quinientos de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas Que celebramos y la gente anda deprisa, cambiando a Che Guevara y a Martín por la divisa Todo ha cambiado, que no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un baradero, mientras las madres lloran por sus hijos que se le mueran Ya se acabó, cinco nueve, yo doble dos Ya se acabó, sesenta años, trancada el dominó Ya se acabó, cinco nueve, yo doble dos Ya se acabó, sesenta años, trancada el dominó Somos artistas, somos sensibilidad La historia verdadera, no la mal contada Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada La punta de pistolas y de palabras que aún son nada No más mentiras, no piden libertad, no más doctrina Ya no gritamos patria o muerte, sino patria y vida Y empezar a construir lo que soñamos Lo que destruyeron con sus manos Que nos siga corriendo la sangre Por quererme tan diferente ¿Quién le digo que tú me lloran? Si me lloran de toda mi gente Se acabó, ya se venció en tu tiempo Se rompió su silencio Ya se acabó, ya se acabó la rica Y el canto ya está corriendo Se acabó, hoy no tenemos miedo Se acabó el engaño Ya se acabó, eso se ha sentido Haciendo daño Vimos con el sentido del pasado Tratado, tratado Vistos amigos puestos Listo para morirnos Pisamos la bandera todavía La represión del régimen ardía Anameli Ramón firme con su poesía Tomar a mi posteota Dándonos aliento de vida Rompieron nuestra puerta Violaron nuestro templo Y el mundo está consciente De que el movimiento San Isidro continúa puestos Seguimos en la misma Hacia aburida metiendo prisma Esas cosas menos mentiras Ya se acabó la enuma Esa es una producción maligna Son funky style Aquí tienen mi firma Y ustedes están sobrando Ya no les queda nada Ya se van bajando El pueblo se cansó de estar aguantando Un nuevo amanecer Estamos esperando Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó 60 años La bah energía del plato Real vamos a bajar La fár från plato La bahología del plato Esta es mi respuesta a la canción de Raúl Torre. Qué vergüenza, bro. Lo único que tengo que decir es patria y vida hoy, mañana y siempre. Y vamos por más. La dictadura se cae a pedazos día a día. Vergüenza de artistas, vergüenza de trovadores. Bueno, trovadores siempre han sido comunistas, imagínate. Pero la respuesta es esta. Patria y vida, hoy, mañana y siempre. Se van del poder.